No voy a poder Hola, me da una salchironi con pepperit No puedo, no puedo Relájate Mario, si puedes Ay Dios Claro que puedo Voy a practicar Hola, me da una salchironi con pepperitza Me da una pizza con salchicha y pepperoni ¿Cómo que no voy a poder? Hola, me da una salchironi con pepperitza ¿Esto qué hace? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Yo creo que hay un tránsito Tenemos que ayudarnos La boda se cancela ¿Qué hizo? ¿Algo le dijo que al final no se atreve el tío? ¿Dale? ¿Qué? No se atreve el tío? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, estábamos jugando Turista Mundial y de repente Scar por andar jugando con la silla se cayó y se pegó en el dedo y ahorita... Lo tiene todo... Cámbiale la silla porque se ve como que está... Mi mamá nos está ayudando Sí, se le inflamó el dedo y estaba llorando ¿Crees que te lo hayas roto? ¿Estás llorando o estás riendo? Oigan, estábamos jugando Está el bebote y yo acá adentro Vamos a molestarlo a ver con quién está ¿Qué onda bebote? ¡No! ¡No, no, no! Te me sale de tristeza a un coso la otra vez te metiste a uno y ahora te metes a otro ¡Ni es tuyo! ¡Sí, es mío! ¡New mejor me accedí! BLEGAR . ... BLEGAR . . . ¿Qué falta de respeto, mami? ¿Cómo te atreves a venir sin panty? ¿Cómo se atreve? ¡Qué falta de respeto venir sin panty! ¡Qué falta de respeto! Así que los invito cordialmente a arreglar esto como personas civilizadas. Más que opinen las personas que están. Oye, la verdad, yo estoy... Puede que tú estés llorando por tu vexto a la... Puede que tú estés llorando por tu vexto a la vez. ¡Saturdays! ¡Saturdays! ¡Why do they keep on using me? ¡Saturdays! 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 ¡Oh, shit! Antonio, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Antonio, ¿qué te pasa? Manito, ¿qué precio tienes? Están doscientos cincuenta y dos, señorita ¡Ay, Jesucristo, vuela! ¡Ay, Jesucristo, vuela! ¡Ay, Jesucristo, vuela! ¡Ay, Dios mío, qué rico, sí! ¡Ay, qué sabroso! Sí, sigue. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso y hacer esas cosas en casa? ¡Pero me va a oír! Sigue y no pares. ¡Escúchame bien, Muki! ¿Qué? 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 ¿Qué ahora? ¿Qué hice o qué? ¡Ah, no, 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 nada! ¡Perdón! ¡Chale, está re loco este, güey! ¡Aprende beatbox en un minuto! Para este segundo tutorial os voy a enseñar un fast beatbox como es este. Nos hace falta solo aprender dos sonidos nuevos ya que nosotros los... Sirenas, parte 2. La prueba más grande de la existencia de la sirena se la halló en 2004 en una playa en Estados Unidos. Año del mayor varamiento de animales acuáticos en el mundo. Este fue ocasionado por un sonar implementado por la marina estadounidense. El sonar ocasionó que muchas especies y animales desconocidos naden a las orillas del mar. Entre ellas, los biólogos marinos encontraron el cuerpo de una sirena. Y es que a esta especie no la reconocían antes. Y haciendo la reconstrucción del cuerpo, descubrieron que tenía manos. Un poco más grandes y alargadas que las humanas. A esto se suma el video que grabó un niño estadounidense en una de las playas con mayor número de varamientos. Y es que en otros lugares del mundo, turistas afirman haber visto y filmado a las sirenas. Biólogo marino, Groenlandia, 2003. Lago Titicaca, Perú-Bolivia, 2017. Y un turista en Kiriathiam. Todas las anteriores son imágenes de video que ya pueden ir a verlas a mi Instagram. Está una locura, no olviden darle like a este video y seguirme. Oigan, yo ya les había contado esto, pero aguanten, aguanten. Haz un tío. ¡Suscríbete al canal! You're trying to get picked as the fucking group leader, right? Ha 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 ha! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 y el lugar cool porque estamos en cuarentena y los delfines y todo eso entonces yo decidí que ya era momento de ser novios entonces le acabo de pedir que seamos novios entonces ya somos novios no debería ser así no, no, no acá cree que los hombres a fuerza le tienen que pedir a la mujer ser su novia no, ponte feliz porque ya somos novios y deja de las hombres otra estúpida manera de querer llamar la atención niña, cómprate una vida y regrémate a tu pueblo aquí les tengo algunas poses para la cuarentena esta vendría siendo no te me acerques porque me pegas la mano ok, eso ya es otro nivel porque tú te haces huevo y dices si, limpio mi castoria pero ni más, huey y se hace ciego porque ojos que no ven, menos vas a ver eso mami, ¿qué tú quieres? que te pongas a barrer y a recoger tu cuarto tienes un marranero ¿cómo que no? ¿cómo que no? deja de ver videos en ti stop dame eso ¿tik tok? tiktok, i just realized i get mi Me estoy volviendo loco Malito así Te digo algo Me tienes hasta la Ya me tiene harta esta cuarentona Niña, ¿no quisiste decir cuarentena? No, me refiero a la cuarentona de la maestra Que ya me tiene cansada, deja mucha tarea Ya me... No, me refiero a la cuarentena Y me refiero a la cuarentena No, 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 NO You're not my mother My mother doesn't What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. I'm going to show you to get free. I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. What's up guys, I'm going to show you to get free. Güey, lambe mis dedos, güey Hay un pinche corona El virus, güey ¿Cómo chingados quieres que lame tus dedos, Lauri? Solo lámelos, güey Mi objetivo es muy sencillo Es decir, la verdad Te expulsaré de este lugar con un golpe brutal Tengo una estrella, en Hollywood la puedes ver Y tú no tienes ninguna Eso debe, joder, yo soy princesa Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño Da tres golpes Si crees que estoy re buena Da más de tres golpes Si hay alguien ahí, golpea dos veces Te encuentras bien, Alba Que linda te ves trapeando, Esperancita Pero Te faltó acá, maldita criata Que linda te ves trapeando, Esperancita Su pinche madre Esta pinche cuarentena Me tiene haciendo que hacer tres veces al día Estoy limpiando todo Excepto nuestras memorias que tuvimos juntos, chiquito Su pinche madre Su pinche madre